El pastel de Nando Bueno, el pastel ya lo conocé El pastel de Nando Estoy bueno Nando, estoy llenando Nando, estoy llenando Vamos arriba Tengan compasión Veá, Fede Fede Vos dejá que ellos usaban lo de ellos Nosotros vamos a cagar a tiro por el estilo que pase Es que estoy El escuadro lo agarro Tengo un aumento oxidado ya Vejá, lo que yo quiero es jugar a un juego de tiro Esto no sé que quieren jugar No me siento Sí, acá La idea es que vuelen unas pripas ¿Qué pasó, Nando? Es que la comés siempre a cenar los tiros, boludo Porque cuando tenés un tiro bueno te cogió en 25 En todos lados En todos lados En todos lados Atrás Vos la concha de la madre Vos no me mandaron eso en punto mío ¿No te mandaron qué? En la concha tuya En punto mío todavía no me mandaron No, porque tengo que no sé qué cosa Tengo que... El marro no sé qué mierda Tengo que cagar ¿Pero qué? ¿Qué habías? Un stick me comparé 199 con 99 ¿Le vas a mandar los efectivos? No, eso no Ahora me falta una cosa ¿Qué? Me dicen que... no sé José, te juro que no sé Pero el otro día leí ahí ¿Qué dice? Pará, pará, pará No se va a agarrar ni ahí Violencia Vamos Dos, tres, con vosotros Caigo en uno de los techos ¿Hay algo en los techos? ¿Pero qué? Un boludo Med kit, casco Un chaleco Dale, co puta Ayto Toma Echale eco, gente, si quiere alguien Ay, Fede, casi te vuelo a todos los tigres Ballesta, muy buena Si, no sirve de nada Y si, mi cacho, es una ballesta Bo, yo la voy a mainear ¿La voy a quién? La voy a mainear La parada, loco Soy yo, boludo Porque soy negro, me disparás Porque soy negro, me disparás, loco Hay gente, vamos Arrate, ahí hay un arma, Fede A ver Acá también hay más armas Voy Pero, viste que podes tener solo dos tipos de armas, no? No, ni idea Ahora que recién me entero Te recomiendo ¿Estás ganando? Si, están de la casa allá al frente No, no los veo En el techo ¿La azul? Si De la izquierda Voy a tener toda esta allá Estoy enfrente y no los veo Fede, están enfrente nuestro Arriba Arriba Igual con esta arma que tengo No le puedo pegar a nadie La ballesta me ha matado un tiro La ballesta me ha matado un tiro Si, pero también lo tenés que agarrar quietito Se bajó Se bajó Se bajó No está en el techo, por lo menos Yo no veo nada, estoy enfrente y enfrente y no los veo Ojo Fede, no! Uy, se mandó el Fede No pa' ahí Esa hora, Nando, esa hora Esa hora Tiene leo, boludo Ah, era esa casa, Nando Si, enfrente a mí, pastel Mirá el mapa donde estoy mirando Dijiste el techo azul y me dijiste que sí, boludo ¿Qué tenés? No, lo que no me queda muy claro todavía es el tema de los circulitos y esas mierdas Ay, Fede Le pegamos un gesto a todo el tipo Ay, la puta madre Lo arruinaron a Fede No me dio ni pa' ir a... Claro, claro Tengo solo este carador tengo, están yendo pa' la izquierda Ay, tengo solo este carador Quiero dispara decir Hay gente ahí, Danulo ¿No? Te veo el chumbo ahí, viste? ¿Cómo? ¿Tenés balas de...? ¿De qué? Ahí lo veo ¿De 7 o de 5? ¿De algo? Viene uno de acá ¿De algo? ¿No? Ah, me mató me mató Viene de donde sea, una pura copeta... ¿Cayó? Tienes que cerraron la puerta Acá en esta casa Hay una pastel Toma estúpido ¡Noooo! ¡Mate a dos! ¡Nando, Danulo! ¡Mate a dos! ¡Mate a dos! ¡Mate a dos! ¡Me vas a revivir! ¡Hasta afuera! ¡Hasta afuera no tiene nada! ¡Danulo! Los matamos los tres, talado ¡Que bien! ¿No le damos la mierda? Ellos tienen frag Yo tengo creo No, no ¡Ah! ¡Que bien que la picanteamos ahí boludo! Ahora Cualquiera El tipo este Que me... Que me... Este no El primero... El primero... El primero que caía a mangos Acá Me agarró de espaldas Y me cagó a tiros Y después yo me di vuelta Y lo caía a tiros O sea cualquiera El tipo me tenía que ver... Que yo lo culo Nando, mirá Me dice... Te informamos que tu mercadería Se encuentra detenida en Miami Debido a que no hemos logrado Obtener un código de aprobación En tu tarjeta de crédito Para facturar el envío pendiente Por la cantidad de 26 pesos A la tarjeta de pastel Te faltaba 26 pesos A la tarjeta de pastel Es que no entiendo... Te faltaba tarjeta de plata A la tarjeta de pastel Claro, se ve que Ya te lo quieren cobrar Y no... No cobrártelo Cuando vayas a buscarlo Pago Nectoralizar o cambiar forma de pago Si... Osea... Empezar... No lo vale